¡Qué loco peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy vamos a hablar de algo que lleva, no sé, dos, tres días por un vídeo de Gores Que bueno, que no puedo llegar a entender porque es el man, creo que con más suscriptores Y sobre todo el que más, el más que influencia a la gente y demás Hablando de una posible parte número tres Yo voy a dar mi punto de vista de por qué no va a haber parte número tres, ¿vale? Más que nada por el timing de los propios eventos y demás Pero lo voy a enseñar en la cara Y obviamente pues esto es simplemente una opinión mía personal e intransferible, ¿vale? Pero ya os digo, la peña se está haciendo hoy, ya que si una parte tres con un ultra Que si una no sé qué con un ultra, tal, tal, tal Y literalmente gente, no hay literalmente ningún indicio al respecto Así que vamos a darle un poquito de caña Como siempre lo sabéis chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama Suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? Todo esto chavales, de verdad, esto no va ni con ningún tipo de hate Ni nada por el estilo, es más, yo sigo a Gorex Ese vídeo me lo he visto ahora para, pues, ¿no? Para hablar un poquito del contexto y demás Y además que el pana también me sigue en Twitter, ¿no? En plan, alguna vez hemos hablado, todo el rollo En plan, no hay ningún tipo de hate ni nada por el estilo Pero sí que viene, pues, vamos a hablar un poquito Y vamos a hacerlo, pues, la contraparte de su propio vídeo, ¿no? Porque, de verdad, en plan, yo entiendo que el man es el que más influencia Absolutamente toda la comunidad Ya sea inglesa, angloparlante, hispanohablante, lo que sea Es el que más influencia absolutamente a todo el mundo Y si él dice que a lo mejor hay posible una parte número 3 del aniversario y demás Pues obviamente la gente lo va a pensar, ¿vale? Pero yo me he visto el vídeo y he dicho, vale, sí, ok, tiene lógica y tal Pero los eventos del propio juego, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Así, resumiendo las propias cosas, gente Hay dos páginas web de Dragon Ball Legends, ¿vale? Hay dos páginas del aniversario de Dragon Ball Legends Una sería esta página web para la versión en inglés, ¿vale? Que sería esta de aquí, que esta es la única que dice Cuidado, que se vienen cosas, ¿vale? En plan de, nos hablan de los nuevos personajes Las 400 summons Consigue a Goku, Krilin y Tenshinhan Se les olvida poner a Gogeta Consigue Legend Limited Characters Y cuidado, que se vienen más cositas, más sorpresas, ¿vale? Bueno, sabemos que la semana que viene tenemos el Zenkai de Piccolo, ¿ok? Y luego, pues tenemos la página en japonés, ¿vale? La cual es completamente diferente, ¿vale? Por algún tipo de razón, la página es completamente diferente Pero, pues aquí tenemos un poquito más de info, ¿vale? Para esto voy a pillar lo que sería el traductor Para saber, obviamente, de lo que nos están hablando Ya que, pues, insisto, yo no le sé al japonés Pero ya os digo, gente O sea, no hay, no hay mucha movida, ¿no? Limited Mission hasta dos personajes de LF Esto es hablando de, de la misión de los LF Eh, de la parte número 2 del aniversario, ¿vale? Como veis aquí pone la fecha Que dura hasta el día 13 El aniversario acaba el día 20 Importante Esto dura hasta el día 13 Y el aniversario acaba el día 20, ¿vale? Eh, luego tenemos por aquí, pues esto Los 400 Summons, tal Los 400, las 40 Multi, ¿vale? Luego tenemos aquí a Super Saiyan 3 Goku Que entra con el Ryuken, tal, no sé qué Luego también nos hablan un poquitín De lo que sería el Tapión Que no nos dicen absolutamente ninguna información random Eh, aquí hablan de la primera parte, ¿vale? De que Ultra Instinct Goku por fin llega a Dragon Ball Legends Aquí nos hablan esto de loguear 10 días y consigue un LF, ¿ok? Aquí nos hablan de, eh, Special Mission Para conseguir un total de 4000 Crono Crystals, ¿vale? Que son las misiones de la, de las medallas del propio aniversario Y luego aquí nos dicen, pues eso, ¿no? Que farmemos a Krilin, Tenshinhan y Son Goku, ¿vale? Luego tenemos por aquí lo de el Sparking gratuito, ¿ok? Simplemente por loguear, pues tenemos ahí un Sparking gratuito Que a elegir, que está genial Y esto de aquí, ¿vale? Con Invoca a Shen Rontal Luego, chavales Aquí nos dice, eh, nada Nada más Nada más No hay nada más, ¿vale? La versión, la página versión japonesa, ¿ok? Bueno, insistir Tenemos aquí la página, eh, de la Global Que, bueno, la Global no le quiero llamar así Pero bueno, acostumbrimos a esto Que nos dicen que cuidado, que se vienen más cositas, ¿vale? Ahora, chavales, vamos a entrar en la info, ¿vale? En la info full de Mango, ¿ok? Tenemos las misiones Misiones del aniversario, ¿vale? Las misiones de los 4000 Crono Cristals Que esto sí que marca un antes y un después, ¿vale? Estos 4000 Crono Cristals son durante todo el aniversario Y tenemos que la fecha final del aniversario Es el día 20 de Julio, ¿vale? 20 de Julio, de Julio, perdón Como final del aniversario, ¿vale? Esto sin más Entra en la tienda, entra en la tienda, entra en la tienda Y entra en la tienda, ¿vale? Vamos a ver más misiones, ¿ok? Esto de esta Time Limited No sé qué, no sé cuánto Esto dura hasta el día 13, ¿ok? Lo tenemos ahí ya como fecha Que las cosas acaban el día 20 Pero hay cositas que acaban el día 13, ¿vale? El evento de Gogeta también termina el día 13, ¿ok? Luego, el main evento del propio aniversario Termina el día 20, ¿vale? Que serían los personajes estos Lo del aniversario te sorprende Y te da un Sparking También termina el día 20, ¿vale? Esto ya no sería, ¿vale? Las aventuras del aniversario, chavales También termina Mira, estos terminan el día 2, ¿vale? Y luego creo que se vienen otras más misiones Esto ya serían las anteriores, ¿vale? O sea, bueno, a partir del día 2 Se vienen otras más misiones, ¿vale? Que esto lo meterán, obviamente, con un Data Download Que tendremos el miércoles que viene, ¿vale? A no ser que estén por aquí abajo Que, bueno, ya os digo Esto de normal suele ser así, ¿vale? O sea, bueno, sabéis todo el mundo cómo funciona Cómo funciona esto, ¿no? Tenemos aquí otra fecha Así que esta fecha la ponemos un poquito más aparte Esto va aquí ¿Qué más misiones? Space Time, Duel Time No sé qué, no sé cuánto Esto se acabó el día 29, ¿vale? Y que esto, pues obviamente es un evento Que ya está completamente... Bueno, esto sería Anniversario Space Time, Duel Vale, esto serían Lo de la Season de PvP, ¿vale? Lo apuntamos ahí como otra fecha El Hyper Dimensional Coop Que termina el día 13, ¿vale? Esto es muy importante Porque esto aquí va a determinar Cuando llega un nuevo personaje, ¿vale? O sea, que tiene toda la pinta Que para el día 13 hay algo más, ¿vale? Ya sabéis que los cooperativos En plan, si buscamos las misiones De cooperativo anterior A ver si las tenemos por aquí Terminaron justo el día Que metieron un nuevo personaje, ¿vale? Bueno, no sé si lo vamos a encontrar Por aquí a mano Pero bueno, habéis jugado El aniversario del Legend, ¿no? Entonces, chavales La parte 3 del aniversario, ¿vale? Parte 3 de un aniversario, insisto No puede ser de 7 días, ¿vale? Porque estamos aquí hablando De que el día 13, ¿vale? Y el día 20 Ya sabéis cómo son las celebraciones De este juego, ¿ok? Ya sabéis cómo son las celebraciones De este juego Que duran mes y medio O duran un mes entero O un pico más, ¿vale? Entonces, la movida, chavales Que puede llegar a pasar aquí Es que en esta última semanita, ¿vale? En la semana del 13 al 20 Que es, literalmente, insisto La diferencia, ¿vale? Vamos a marcarlo aquí Día 13 Y aquí lo tenemos día 20 ¿Vale? A lo mejor aquí Meten alguna que otra cosita, ¿vale? Pero que eso ya sería O sea, yo no creo que eso sería Una parte 3 del aniversario En plan, en esa parte 3 del aniversario Parte 3, entre muchas comillas El día que nos pongan El cooperativo, chavales El cooperativo No dura una semana ¿Vale? Así como dato En plan de No dura una semana En plan de Os voy a poner esto con más zoom Para que Para que veáis la movida Esto, chavales Cuando se acabe este cooperativo ¿Vale? Que acabará el día 13 Y comienza el día 13 Un nuevo cooperativo Va a durar Por lo menos ¿Vale? Día 13 en miércoles Por lo tanto es día de update Ya lo sabéis Va a durar por lo menos Hasta el día 27 ¿Vale? Hasta el día 27 En plan de Esto comenzó el día 22 Una semana, dos semanas Y tres semanas ¿Vale? Por lo menos Entonces va a durar Hasta el día 3 ¿Vale? Hasta el día 3 De De agosto Va a durar el próximo ¿Vale? Por lo tanto Esto ya sería una celebración Totalmente aparte ¿Vale? Yo aquí no descarto Que dos celebraciones Se superpongan ¿Vale? En plan de que 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 la nueva celebración Comience justo antes De que el aniversario Se acabe Porque todavía Vamos a seguir teniendo Cositas del aniversario ¿No? Vamos a seguir Pudiendo canjear esto Que es literalmente Pues los 4000 cronocristas Es algo bastante importante Vamos a poder seguir Farmeando todo esto Vamos a poder seguir Consiguiendo esto De aquí Y Luego pues ya Esto se acaba El día 3 ¿Vale? Esto es Algo que quiero Que tengáis Muy 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 En cuenta Posiblemente El día 13 Comience ya Lo que sería Una celebración Totalmente aparte Vamos a mirar Los banners De los ultras Porque obviamente Lo que se comenta Es que se va a venir Un ultra Obviamente Nunca se puede llegar A descartar Que se venga un ultra O que no Se venga un ultra ¿Vale? Eh Como veis El banner Dura una semanita Que es lo que suele durar El banner De rage Por dos De un ultra ¿Vale? Y vamos a ver aquí Eh Que es lo que tendríamos Exactamente Bueno Este duró bastante más ¿Vale? Es que la movida Del banner Del banner De Gogeta Tío Como ya es un banner Antiguo ¿Vale? Ya es un banner Que salió en diciembre Y demás Como veis No está Donde tiene que estar En plan De no es un banner Porque el banner Salió post esto Y no está Post esto ¿No? Porque es que literalmente Han pillado el mismo banner Y lo han puesto ¿Vale? O sea Lo han vuelto a poner Entonces Es muy difícil ver Que el banner De Gogeta Eh Sea la referencia Pero el Goku Blue Kaioken Que literalmente Es un ultra nuevo ¿Vale? Duró desde el día Eh 16 De marzo Miércoles Hasta el día 4 De abril Una semana Dos semanas Y media ¿Vale? Me quito por aquí Para que lo veáis ¿Vale? Vamos aquí a marzo ¿Vale? Este es el mes de marzo El banner salió el día 16 Como bien lo tenéis indicado aquí Tal Llegó aquí Duró una semana Dos semanas Y hasta el final De las dos semanas Que es Exactamente Lo mismo Que duró El banner ¿Vale? De Gogeta Por primera vez Por lo tanto Chavales De verdad Vuelvo a insistir El aniversario Ya Ha Cerrado ¿Vale? El aniversario Bajo mi punto de vista Creo que no tiene Absolutamente Nada Que ofrecernos ¿Vale? No tiene Absolutamente Nada Que ofrecernos Ya El banner De O sea El banner El propio Aniversario ¿Vale? Voy a pillar aquí Mi vídeo de referencia Para ver cuántos días Estuvo el banner Y es que Otra vez Vuelve a pasar Exactamente lo mismo Fueron 11 días ¿Vale? Este banner Duró un poquito menos Que el del Blue Kaioken ¿Vale? También fue el primer ultra Pero como veis No dura una semana En plan del 13 al 20 ¿Vale? Que comenzaría ya una próxima celebración O lo que sea Sino que el banner ¿Vale? Esto de aquí Dura O sea Este no duró casi dos semanas Pero como veis Este de aquí Gente Si que duró Dos semanas y media Entonces Vuelvo a insistir con esto Vuelvo a insistir con esta afirmación Gente El banner O sea El banner El aniversario ¿Vale? No tiene absolutamente Nada más Que ofrecernos Obviamente Puede salir Pues esto puede salir un ultra Y obviamente me puedo equivocar ¿Eh? Y que lo que meta en el día 13 Lo catalogan como Ojo Aniversario Pero ya os digo Gente Sería algo muy raro Que nos pusiesen un banner Eh De aniversario Por todísimo la cara Es que Literalmente Estamos hablando de que Si nos pusiesen Algo Debería ser ya Dentro de dos semanas ¿Vale? Y eso dentro de dos semanas Coincido con que Normalmente suelen ser las fechas De que a lo mejor comienza una nueva celebración Y demás ¿Vale? O sea Lo que si que coincidiría Gente Es que de el 13 Hasta el 27 Tengamos O sea No hasta el 27 Pero en plan Con fechas así ¿Vale? Eh Lo que si que coincidiría Y que sería exactamente lo mismo Que con el Blue Kaioken ¿Vale? Que el día 13 Nos pongan un banner de un ultra Dure una semanita Y media ¿Vale? Y el día 27 Tengamos un LF Que casualmente ¿Vale? Es lo que pasó Con esto de aquí ¿Vale? Como veis Tenemos aquí Al Blue Kaioken ¿Vale? Esto salió Este no es el del step para atrás Así que esto Primero salió Que el Primero salió el de esto ¿No? Si primero salió esto ¿Vale? Tuvimos esto de aquí Y tal Y luego ya El próximo LF Fue este de aquí Bueno es que la verdad Tuvimos aquí lo de la película Aquí la verdad es que hubo un poco de lío Y demás Pero es que Mirar un poquito la fecha ¿Vale? O sea Aquí no coincide Porque esto ya fue para 4.20 ¿Vale? Pero Pero es que fueron dos semanitas Donde bueno Tuvimos esto de la película Y tal Que fue para Para rellenar un poquito de tiempo Pero ya te digo gente Yo de verdad Pondría la mano en el fuego Y a lo mejor me quemaría Porque no es nada obviamente confirmado De que no va a haber Parte 3 Del aniversario De que no va a haber De que no Va a haber Porque literalmente Todas las celebraciones De Dragon Ball Legends Comienzan prácticamente El último miércoles De cada mes Y si no es el último Es el penúltimo ¿Vale? Pero normalmente Suelen empezar las cosas Alrededor del 18 Y el 25 ¿Vale? Así es donde Como y cuando Comienzan Pues estas Este tipo de movidas ¿No? Nuevas celebraciones Parte 2 De celebraciones muy largas Como puede ser Esta del aniversario Donde pues eso Acabamos de tener Al Goku Super Saiyan 3 Que nos lo han puesto De banner El día 22 Como veis Vuelve a coincidir Las fechas Es un poquito Es un poquito Como funciona Todo esto ¿Vale? Así que De verdad gente Al menos Por lo que Por el como funciona El juego Por el como Han hecho las cosas Con el paso del tiempo Yo personalmente Pues eso Creo que no Va a haber Ninguna parte 3 Y que si el día 13 Nos ponen algo No estará catalogado Como aniversario Ya que solamente Le quedaría Una semanita Al aniversario Sería raro Tener un banner De la parte 3 Del aniversario Durante dos semanas Y media Y que luego A la semana El aniversario se acabe ¿No? No creéis Yo personalmente Creo que sí Así que sin más chavales Espero que os haya gustado el videíto De dejar ahí un pedazo de electroflama Nos vemos En la siguiente charla Chau chau ¡Chau chau! ¡Hai!